Una de las graves polémicas que abrieron el año fue una referente al fallecido cantante Joan Sebastián, quien fue señalado por el periodista Héctor de Mauleón de supuestamente haber sido cliente de mujeres víctimas de explotación sexual a cargo del grupo criminal Los Rojos. Tras las fuertes declaraciones, la familia del cantante salió en la defensa de su memoria, sin embargo fue Maribel Guardia que expresó las palabras más fuertes en contra de Héctor. Maribel habló para el programa matutino Hoy sobre la situación, y expresó su indignación por tales declaraciones por manchar la memoria de Joan Sebastián, de quien estuvo enamorada por 10 años aproximadamente. Una injusticia enorme Yo hasta hice un video, no sé para qué juez, pero hablándole al juez que le tocaba a Joan Sebastián diciéndole que yo lo conocí, que, sabía muy bien la familia en donde se crió, una familia humilde, pero una familia buena, decente. Joan era un hombre con unas bases impresionantes, era un hombre muy bueno, ¿sabes? Maribel Guardia lamentó que el cantante no estuviera con vida para probar con sus testimonios su inocencia, y aseguró que aquello es algo que la lastima profundamente. El daño que le puedes hacer a todos los niveles, no solo a Joan, sino, a su memoria, que no está para defenderse. Esa era una de las cosas que más me dolía a mí, pensar que él no estuviera para defenderse. Qué injusticia, o sea, a mí me duele en el alma, te lo juro por Dios. Seguramente Maribel Guardia no es la única e inconforme con la resolución del juez quien determinó con base en pruebas que Héctor de Mauleón tenía la razón, a diferencia de Julián Figueroa, quien comenzó un enfrentamiento legal en contra del periodista por destapar al asunto de Joan y su supuesta costumbre de acudir a un burdel creado por los rojos para tener intimidad. Con información de El Debate, La Nación y La Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Con información de El Departamento de la Casa de La Casa de la Casa de la Casa. Fotos y P Summit. Comms Xin H equipos. ¿Cuál es la imaginaria que se va a contar una misma y sincera? ¡Comence42.